Con ella he aprendido Hoy solo quiéreme, no digas nada, susurrame al oído lentamente que me amas Invade mi mente y toca mi mano muy fuerte, olvido la vida y la muerte con tan solo verte Detente y no te vayas pues sin ti no se que hacer, tu sabes que te amo y jamas me vas a perder Te adueñas de mi ser, de mi persona y de mi mente, entre todas las mujeres te amo por ser diferente Cuando estoy contigo todo el mundo es perfecto, me gustan tus virtudes y me encantan tus defectos Quisiera poder explicarte lo que ahora siento, quisiera que al estar contigo el tiempo fuera lento En nuestra discusión la conclusión esté a muy punto, no preguntes por qué la explicación es otro asunto Tú y yo muy siempre juntos, no pido ya otra cosa, no quiero una princesa si ya tengo una diosa Te regalo esta rosa, un corazón y una carta, se cumplió mi deseo y jamás le sople a la tarta Sabes con los poemas que te escribo que lo corto y es que desde que te vi mi mundo se transformó en otro Hoy solo mírame, ámame, acaríciame, millones de besos con tus labios propíciame Comprende que lo que más quiero solo es tu retrato, habémonos por siempre y jamás rompamos el pacto Te propongo un trato, sé mi estrella y yo tu sol, cicatrizaste mis heridas, tus labios son como alcohol Y solo con mirarme me trasladas a la luna, sé que hay muchas personas pero como tú ninguna Hoy cuento una a una tus virtudes y no acabo, quisiera parecer contigo siempre como un mago Pero tú me enseñaste a no caer en la rutina y yo me enseñé a cuidarte como pieza fina He caído en un ciclo de amarte que no termina, te dedico poemas, mis poesías y mis rimas Contigo hasta la muerte siempre el futuro destina Hoy tú en mi realidad eres mi escuela, mi doctrina Hoy vuelvo a decaer en tus pasillos de detalles Te dibujé en un cuadro en la primavera de un valle Y te halles donde te halles, quiero que escuches bien esto Tan solo tú me importas, jamás me ha importado el resto